Buenos días, alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 83 del taller de turismo de segundo año. Vamos a dar continuidad con los temas que hemos estado viendo para el desarrollo de sus actividades. Estamos ya con el tercer compilado de actividades que corresponden del 26 de abril al 7 de mayo. En la sesión 1 de los aprendizajes esperados que vienen ahí en su compilado de la sesión 1 van a investigar cuáles son los principales organismos, leyes y normas que regulan en el ámbito nacional la calidad de los servicios turísticos. Todo lo que van a investigar es escrito en la libreta, no es nada impreso, nada de copiar y pegar, nada más en archivo de Word, todo es escrito en la libreta. Van a investigar qué es una norma turística, van a investigar sobre las leyes y reglamentos y códigos que regulan el registro de operaciones comerciales, lo que es referente a lo que es el código de comercio, ley de impuestos sobre la renta, el reglamento del código fiscal de la federación, la ley general de títulos y operaciones de crédito, qué importancia tiene cada uno de las anteriores leyes y reglamentos que investigaron en la prestación de los servicios turísticos. En la sesión 2 del jueves 6 de mayo van a investigar cuáles son las normas básicas para la apertura de un laboratorio de tecnología en turismo, el reglamento interno del laboratorio de tecnología, normas de higiene y seguridad, mantenimiento preventivo y correctivo de los medios técnicos y la ley federal del trabajo. Todas estas actividades las van a entregar ya sea por correo electrónico, por whatsapp o bien en físico para el día 7 de mayo. Todo esto lo pueden encontrar en el internet o bien si se van a alguna biblioteca donde tengan todas estas leyes lo pueden encontrar. Es muy importante y va a servir mucho ya que si damos continuidad a nuestro taller y lo regulamos, lo creamos para tener un laboratorio, todo esto nos va a servir bastante. Acuérdense que dentro de todo lo que viene ahí de las normas de higiene y seguridad que les hago mucho hincapié en el proyecto que estamos viendo desde la sesión anterior, viene mucho por ahí el uso de los extintores, la ruta de evacuación, la señal ética, viene lo que es su botiquín, cómo debe de estar colocado, todo eso. Es muy importante para la elaboración de su taller. Espero que cumplan con las actividades, los que tienen pendientes de enviarme tareas de este compilado pasado y de la anterior, háganmelo llegar, todavía se los puedo recibir y les reviso todas sus actividades. Fue un gusto saludarles por este medio y estamos en comunicación. Nos saludamos en la sesión virtual de la próxima semana.